¿Qué es lo que nos permite acercarnos a muchos de los clientes que durante el año compran nuestras tecnologías, reciben la consultoría sobre nuestros productos, sobre nuestro software, con lo cual es en grandes rasgos reunirnos con muchos amigos en este evento que del año pasado a este año ha realmente crecido muchísimo, no solamente en convocatoria de canales, sino en el volumen, digamos, de los negocios que se están empezando a generar a partir de la incorporación de este evento desde el año pasado ahora. Bueno, nosotros estamos presentando toda la línea, el portfolio completo de Scanners, en este caso al evento trajimos equipos de línea 1000, 2000 y 3000, pero te cuento que estamos trabajando con un portfolio de productos muy grande, son 37 modelos de Scanners que responden a la necesidad de cualquier tipo de cliente, desde una PyME que está iniciando procesos de gestión documental, hasta una pequeña empresa mediana, hasta grandes corporaciones que deciden encarar procesos de gestión documental de producción, porque nuestro portfolio alcanza justamente a cualquier tipo de cliente. En términos de necesidad, no solamente incluimos Scanners de digitalización, sino software de gestión documental que viene incorporado con el Scanner y que permite indexar información y darle inteligencia al documento que uno digitaliza. Para cerrar la idea, no solamente incorporamos la línea de producto y el software, sino que también contamos con un plantel de responsables técnicos que dan servicio de forma directa a cualquier cliente que adquiera tecnología Kodakalais. Bueno, en el mercado local creemos que hay, como siempre, mucha oportunidad de crecimiento. Sabemos que los baimeles económicos del país han generado alguna retracción, particularmente en el mercado privado, pero te diría que en el mercado de gobierno se están llevando adelante muchas acciones relacionadas con la despapelización. Esta tendencia que lleva adelante el mercado a nosotros nos ha permitido poder incorporar y poder cumplir con muchos procesos de gestión documental y estamos confiados de que en lo que resta del año vamos a seguir participando activamente en muchos de esos procesos en los que el gobierno ha confiado en las tecnologías Kodak para digitalizar sus procesos. Gracias. 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 Gracias.